Ese ha sido un tema polémico, ese ha sido un tema que seguramente va a ser discutido con mucha intensidad en los próximos días. Sobre esta petición de varios colectivos de mujeres, varios colectivos feministas, que han pedido al Congreso del Estado la despenalización del aborto, ayer habló el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Ernesto Patrón, y se pronunció en favor de esta petición. Afirma que no se debe criminalizar a las mujeres por querer abortar. También resaltó que debe ser trabajo de los tres órdenes de gobierno legislar en torno al tema del aborto para que haya un acuerdo en conjunto. Así opina Mario Ernesto Patrón, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, en torno a este delicado tema. Estamos en contra de la criminalización de las mujeres con motivo del aborto. En ese sentido, sí creemos que se tendría que despenalizar, porque creemos que el tema de la natalidad y de la interrupción anticipada del embarazo tendría que ser un tema de salud pública, no un tema de derecho penal.